Entonces la entrada para esa parte inicial, posteriormente tenemos entonces las palabras de la directora, la ponencia como tal, y durante la ponencia vamos a estar entonces recopilando las preguntas que nos manifiesten los participantes, y al finalizar se las compartiremos entonces para dar respuesta. Perfecto. Esperamos unos minuticos entonces, y ya en breve iniciaremos con esta cátedra de nutrición. Perfecto, muchas gracias Natalia. Muchas gracias Natalia y nuestra bienvenida de nuevo a todas las personas que se están vinculando en este momento. 8 en punto de la mañana, vamos a dar dos minutos más porque nos aparecen personas ingresando en este momento, y en breve comenzaremos la cátedra de nutrición. Les confirmamos entonces que estamos en vivo por la plataforma Zoom, y estamos también a través de YouTube. Gracias. 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 Muchas gracias por esa respuesta afirmativa que dan a esta invitación que les hacemos desde la Universidad de Antioquia, por sus mensajes, por sus preguntas a través de nuestros medios institucionales, y por todo el agradecimiento y por todo el agradecimiento que demostraron por este espacio de Cátedra de Nutrición. El tema que hemos elegido para hoy responde precisamente a las necesidades que nos han manifestado egresados, profesionales de otras instituciones, en fin, y damos entonces respuesta a todas esas solicitudes que nos hacen. Les confirmamos desde ya que esta Cátedra de Nutrición quedará grabada y disponible para su acceso, para aquellas personas que por diferentes motivos no pueden acompañarnos de manera simultánea, o para quienes tal vez quieren retomar algún dato, alguna información específica, pueden ingresar entonces a la plataforma YouTube, al canal Escuela de Nutrición y Dietética UDA, y allí encontrarán disponible la grabación de este espacio. Además, los invitamos para que interactúen con nosotros, para que nos escriban sus comentarios, sus preguntas, a través del chat que tenemos habilitado en Zoom, y también a través de la plataforma YouTube, que desde el equipo logístico estaremos entonces muy atentos a leerlos, y atentos también entonces a darles respuesta. Las Cátedras de Nutrición son una iniciativa del Centro de Investigación en Alimentación y Nutrición, en articulación con el programa de extensión, como una apuesta también de internacionalización. Considerando que estos espacios nos han permitido contar con la participación de personas de diferentes ciudades y países, que se conectan entonces con nosotros y articulamos así esas experiencias en el contexto internacional. Al ponente que nos acompaña el día de hoy, un saludo especial. Qué grato poder contar con sus conocimientos en esta cátedra. Está también con nosotros la directora de la Escuela de Nutrición y Dietética, que quiere dirigirse a todos ustedes. Directora, buenos días. Bienvenida una vez más a esta Cátedra de Nutrición. Muy buenos días Natalia, muchas gracias. Tengo de nuevo el placer y la alegría de dar el día de hoy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este nuevo espacio de la Cátedra de Nutrición, y muy especialmente darle la bienvenida al profesor Maximiliano Camerer. Maximiliano es egresado de esta casa, lo cual además nos da mucha alegría poder contar con el conocimiento, los aportes de nuestros egresados también en nuestros espacios de la cátedra. Hoy en día es profesor del CES, lo cual además agradecemos y queremos hacer el reconocimiento de estas posibilidades que tenemos de coordinación y de cooperación, y de trabajar de manera conjunta por los temas que nos preocupan y que nos atañen como gremio. Entonces, qué bueno tener estos mecanismos de vinculación y de participación y de seguir construyendo de manera colectiva en pro de la alimentación y la nutrición. El tema que hoy nos atañe es un tema de interés para todos nosotros. Entonces, qué bueno contar con una persona con las calidades académicas, científicas y la experticia del profesor Maximiliano, que nos puede hablar con todo el bagaje, con toda la tranquilidad, tanto en los temas de nutrición como de actividad física, que además se hacen particularmente importantes en estos momentos que estamos viviendo de pandemia para nuestro día a día, para nuestra salud y bienestar. Entonces, sólo palabras de gratitud y reconocimiento al profesor Maximiliano. Qué bueno, Max, tenerte hoy con nosotros. Siempre bienvenido en esta, que siempre será tu casa. Y a todas las personas que nos acompañan, bienvenidos todos y todas. La escuela siempre tendrá un espacio para compartir conocimientos y para atender las necesidades que el medio nos va adquiriendo. Muy buenos días. Directora, muchas gracias por esas palabras, ese saludo que definitivamente nos ubica y contextualiza en el tema que tendremos el día de hoy. Aprovechamos para recordarle a las personas que al realizar el registro en Zoom para esta transmisión quedamos entonces con sus correos electrónicos, los cuales son incluidos en nuestras bases de datos para continuar enviándoles información únicamente institucional con temas, por supuesto, de su interés. La alimentación nos brinda la energía necesaria para realizar efectivamente cualquier actividad física en nuestro día a día. Además, es el pilar fundamental para la programación de planes de ejercicio intencionados y direccionados a objetivos específicos. Nutrición, actividad física y ejercicio están directamente relacionados y requieren un abordaje integral que garantice la salud de las personas de acuerdo con sus características y requerimientos. Desde la evidencia científica y la experiencia académica del ponente que nos acompaña el día de hoy abordaremos entonces este tema que nos brinda herramientas para la toma de decisiones conscientes en la implementación de estilos de vida saludable. Hacemos énfasis en este tema porque desde la Escuela de Nutrición y Dietética UDA ratificamos ese llamado permanente a que siempre estemos asesorados de profesionales calificados y hacemos ese llamado también a los profesionales para que se estén actualizando permanentemente y así poder responder a esas necesidades de la población. En una era de redes sociales, de virtualidad, de muchos medios digitales, encontramos gran cantidad de información. Sin embargo, en ocasiones no verificamos si es información correcta, segura, si está certificada y avalada científicamente. Así que son estos espacios los que nos permiten trabajar temas como nutrición para la actividad física y el ejercicio desde esa evidencia científica y con todo el rigor académico que nos caracteriza como universidad pública. Como les mencionaba la directora hace un momento, está entonces con nosotros Maximiliano Camerer López. Él es nutricionista, dietista, egresado y orgullo con ese sello de nuestra alma mater. Es además educador físico, especialista en nutrición aplicada a la actividad física y el deporte y magíster en nutrición deportiva. Actualmente es entonces el coordinador de la maestría en nutrición deportiva de la Universidad CES. Le damos la bienvenida. Tendremos entonces una ponencia de aproximadamente 45 minutos y mientras tanto los participantes pueden compartirnos sus preguntas e inquietudes a través del chat, a las cuales daremos respuesta al finalizar la ponencia. Le damos paso entonces al ponente del día de hoy. Gracias por participar y por vincularse en esta cátedra de nutrición. Bueno, muchísimas gracias a la escuela por esta invitación. Este regreso a la casa me parece muy bonito y espero que en estos 40 minutos, 45 minutos que vamos a compartir, pues tengamos algunas ideas y algunos conceptos claros de cómo debemos de pronto tener una atención desde el punto de vista nutricional en personas físicamente activas y de pronto también en deportistas de alto rendimiento. Entonces, como les había dicho, Maximiliano Kammerer, siempre me he dedicado a esta parte de nutrición deportiva y en este momento estoy coordinando la maestría de nutrición deportiva de la Universidad CES. Entonces, como introducción, me parece importante señalar que este campo de la nutrición aplicada a la actividad física del deporte está plagado de mitos, de creencias, de algunos discursos de muchas personas y que es importante ir aclarando que dependiendo del contexto en que se desenvuelva la persona que visita nuestro consultorio, nosotros ya tenemos o debemos tener unos lineamientos claros de cómo debe ser la atención nutricional de esa persona. Esa persona puede llegar en un contexto de salud, o sea, una persona que tenga un problema de depresión arterial, que tenga un problema de dislipidemia, un problema de sobrepeso u obesidad, y con ese tipo de personas tenemos que tener unos lineamientos desde el punto de vista nutricional muy claros y muy precisos para poder alcanzar los objetivos que tiene esa persona que es mejorar su parte de salud. Hay otro tipo de personas que también están en otro contexto desde el punto de vista de nutrición aplicada, la actividad física y el deporte, que es el contexto estético. Personas que quieren bajar el porcentaje de grasa al mínimo, que quieren aumentar la masa muscular, que quieren hipertrofiar, y también tenemos que tener claro esos conceptos y qué condiciones y qué necesidades tienen este tipo de personas dependiendo de su propósito. Y hay otras personas que también están en el contexto de rendimiento deportivo. Personas que no son todas deportistas de alto rendimiento, pero que quieren mejorar, que quieren de pronto participar en una media maratón, que quieren participar en una maratón, en un Ironman, y que también hay unos conceptos y unos lineamientos desde el punto de vista de nutrición aplicada a la actividad física del deporte que los debemos tener claros. Entonces, lo primero es contextualizar la persona que llega a nuestro consultorio para poder tener unas pautas claras y poder alcanzar los objetivos que tiene esa persona. Cuando nosotros tenemos un deportista de alto rendimiento, el objetivo es muy claro. Obtener el máximo rendimiento que pueda tener ese deportista. Pero en las personas físicamente activas, los objetivos pueden ser varios. Pueden ser, como les acabo de decir, aumentar la masa muscular, disminuir de grasa, cambiar la composición corporal, mejorar la capacidad cardiorespiratoria, y pueden ser muchos objetivos. Entonces, dependiendo del motivo de consulta, del propósito que tenga la persona, los lineamientos desde el punto de vista nutricional deben ser guiados a ese propósito. Como les decía, nosotros desde el punto de vista de nutrición aplicada a la actividad física del deporte, podemos atender muchos grupos de población. En esta base de la pirámide, no en orden de importancia, pero la tengo como en una pirámide, están las personas que pueden tener una enfermedad de tipo crónico, problemas de diabetes, problemas de hipertensión, problemas de lipidemia, que cuando van a la EPS o cuando van a su médico, lo primero que les envía es a realizar ejercicio. Y la primera pregunta que se hace en este tipo de personas es, ¿qué tengo que comer antes? ¿Si tengo que comer durante? ¿Si tengo que comer después? Entonces, esto es un grupo de población, o esto es un grupo de población muy importante que nosotros podemos atender desde el punto de vista de nutrición aplicada a la actividad física del deporte. Otro grupo de personas, lo digo yo, que están en la parte superior de la pirámide, pero no es en orden de importancia, están tanto las personas que nosotros llamamos, están en el mundo del fitness, personas que quieren disminuir mucho el porcentaje de grasa, que quieren hipertrofiar, que tienen un componente estético bien importante, y ese grupo de personas también nosotros lo podemos atender con unos conceptos claros de nutrición aplicada a la actividad física del deporte. Está otro grupo de personas, que los llamo yo, personas que se envuelven en el ambiente del wellness, que es más de bienestar, que es más desde el punto de vista de salud, personas, como les digo, que compiten o que quieren participar en un evento, que no son deportistas de largo rendimiento, pero que quieren participar en un evento de triatlón, de ciclismo, de una maratón, una media maratón, un Ironman, un medio Ironman. Entonces ese grupo de personas que también está aumentando mucho, sobre todo en nuestra ciudad y yo creo que en todo el país, también hay que tener unos lineamientos claros de cómo atender ese grupo de población. Está otro grupo de población que también está en esta segunda parte de la pirámide, que me parece a mí, que son los niños y adolescentes que practican deporte. Lo primero que se pregunta un papá o una mamá es cuando el niño, la niña está practicando dos, tres horas de patinaje, cuatro, cinco horas de bicicross, dos, tres horas diarias de fútbol, es que tiene que comer ese niño para poder asegurar esa parte de crecimiento y desarrollo y que nosotros también tenemos que tener unos lineamientos claros en ese tipo de personas. Y en la última parte de la pirámide o en la cruz de la pirámide están los deportistas de alto rendimiento, que no son la mayor parte de personas que van a nuestro consultorio, pero que también tenemos que tener unos lineamientos claros de cómo hacer la atención nutricional de este grupo de población. Entonces todos estos grupos de población son los que quiero enmarcar y vamos a tener unos conceptos generales de cómo podemos tener unas pautas generales en la atención de cada uno de estos grupos. Cuando nosotros estamos atendiendo a personas que hacen ejercicio, tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos nosotros desde el punto de vista nutricional es tratar de retrasar la fatiga y hay varios factores que están asociados directamente con la fatiga. Uno que es la depresión de las reservas de glucógeno, las reservas energéticas. Otro que es la parte de deshidratación. Estos dos son los más importantes y en eso vamos a hablar mucho durante la charla. También la hipertermia, la hiponatremia, trastornos desde el punto de vista gastrointestinal, personas que tienen problemas de cólicos, de pronto distensión. Y eso es lo que tratamos nosotros desde el punto de vista nutricional de minimizar y poder mejorar la parte del rendimiento. Y está también la fatiga de carácter central o que tiene que ver más con neurotransmisores, sobre todo con deficiencia o con disminución de los niveles o concentración en sangre de los aminoácidos ramificados, valina, leucina y soleucina, pero que daría para otra charla. Pero nos vamos a enmarcar sobre todo en los dos primeros, en esa depresión de las reservas de glucógeno y en esa parte de deshidratación, que son los temas más importantes que tienen que ver o que están asociados con la fatiga. Entonces, como nos decía la presentadora, hay muchas ideas en cuanto a qué tiene que comer la persona, muchos mitos, muchas creencias y todo el mundo opina de nutrición. Todo el mundo sabe de nutrición. Los médicos saben de nutrición, los fisioterapeutas saben de nutrición, los educadores físicos saben de nutrición, los nutricionistas también creemos que sabemos de nutrición. Entonces, todo el mundo nos da unas pautas diferentes y las personas a veces se encuentran como así, no saben qué hacer. ¿Qué vamos a hacer en esos minutos? Vamos a ver qué nos dice la evidencia científica, el soporte desde el punto de vista académico de cómo deben ser unas pautas para la alimentación antes, durante y después de una práctica deportiva. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros claro, como decíamos desde el principio, es tener unas adecuadas reservas de glucógeno, tanto en músculo y en hígado, para poder realizar un entrenamiento o una competencia y estar en una hidratación óptima. Nosotros sabemos que los carbohidratos son importantes tanto en ejercicios explosivos, en ejercicios de alta intensidad y corta duración, como por ejemplo en una clase de spinning, en la parte de crossfit, en ejercicios prolongados, tanto en la parte del inicio, en los picos y al final, y que en actividades sobre todo mayores de 90 minutos, si no tenemos un adecuado consumo de carbohidratos, pues puede disminuir el rendimiento de la persona que haga ejercicio. También en movimientos, cuando los llamamos yo aquí, intensidad máxima o sub máxima intermitente, en actividades donde ese componente aeróbico y anaeróbico está alternándose en deportes de conjunto, en deportes de combate, por ejemplo, los que les gusta jugar fútbol, los que les gusta jugar tenis, los que les gusta jugar squash. Entonces, en ese tipo de personas, ese componente o ese nutriente, los carbohidratos es bien importante. Aquí es una de las cosas importantes, es lo que podemos tener en cuenta aquí en la charla. Aquí está la posición del Comité Olímpico Internacional de cómo debe ser el consumo de carbohidratos dependiendo de la carga de entrenamiento que tenga una persona. Entonces, aquí está, si es una carga de intensidad baja, una persona que pronto haga ejercicio dos, tres veces en la semana, solamente una hora, más o menos el consumo de carbohidratos puede oscilar entre tres y cinco kilogramos de carbohidratos por día. Si hay una actividad, de pronto un programa de ejercicio ya moderado de una hora al día, cinco, seis veces a la semana, ya ese aumento, pues hay un aumento en el consumo de carbohidratos, en los requerimientos de carbohidratos, entre cinco y siete gramos de carbohidratos por kilogramos de día. Si el programa, de pronto el ejercicio o la intensidad del ejercicio de esa persona es un poco más alto y ya practica una, tres horas diarias, cinco, seis veces a la semana, ya puede oscilar entre seis y diez gramos de carbohidratos por kilogramos al día. Y en deportistas o en personas que están muy dedicadas a este trabajo o estos trabajos de resistencia y que tienen una intensidad más alta de cuatro o cinco horas en el día o más, ya puede oscilar ese requerimiento de carbohidratos entre ocho y doce gramos de carbohidratos por día. Entonces, aquí vemos que a medida que se va aumentando la intensidad del ejercicio y la duración del ejercicio, el requerimiento de carbohidratos es más alto. Y a veces necesitamos lo que llamamos nosotros unas cargas de carbohidratos o supercompensación de carbohidratos, que es aumentar el consumo de carbohidratos días previos para aumentar esas reservas de glucógeno, tanto muscular como hepático, y tratar de postergar la batiga, que es lo que estamos diciendo desde el principio. Aquí están los diferentes consensos, el consenso del Comité Olímpico Internacional, que es el que me parece más completo, el consenso del Colegio Americano de Medicina Deportiva y el consenso de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Entonces, el consenso, aquí vemos que es el que acabamos de ver, que es el más completo, que me parece a mí, que nos da una idea de cuánto debe consumir de carbohidratos una persona dependiendo de la duración y la intensidad del ejercicio que realice. Y aquí tenemos el requerimiento que nos dice en cuanto al consumo de proteínas, lo que nos dice el Instituto Australiano de Deporte en este consenso, liderado por Luis Burke, que es la señora que yo creo que conoce más de nutrición deportiva en el mundo, y nos dice que el requerimiento de proteínas para la mayoría de las personas que practican ejercicio puede oscilar entre 1.6 y 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esto es lo que nos dice el consenso de manera general, el consenso del Comité Olímpico Internacional y el Instituto Australiano de Deporte. Sin embargo, aquí en este último documento, en la posición del 2017 de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, nos dan un poco más idea de cómo es el requerimiento proteico dependiendo de la intensidad y la duración del ejercicio que haga una persona o del objetivo que tenga una persona. Entonces, en ejercicios de resistencia, cuando me refiero a ejercicios de resistencia, son personas que les gusta trotar, que les gusta de pronto hacer triatlón o ciclismo o un medio Ironman. Entonces, cuando es un ejercicio de resistencia de baja y moderada intensidad, puede oscilar ese requerimiento entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si es de más alta intensidad, de pronto que la persona entrene más de 3, 4 horas en el día, ya los requerimientos de proteína son un poco más altos entre 1.6 y 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Cuando el ejercicio intermitente, les repito, cuando digo intermitente, es que hay un componente aeróbico y anaeróbico importante que puede ser en deportes de combate, deportes de raqueta, deportes de conjunto, los que les gusta el rugby, los que les gusta el balón mano, el fútbol, el voleibol, ese requerimiento puede oscilar entre 1.4 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ya las personas que estén en un entrenamiento de mantenimiento de la masa muscular, de mejorar la fuerza, mejorar la potencia, ya el requerimiento es un poquito más alto. Puede ser entre 1.6 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ya los que quieran hipertrofiar o que quieran mejorar la masa muscular, ya el requerimiento es un poquito más alto y puede llegar hasta 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y en personas que quieren reducir la grasa corporal o que están en un programa de recomposición corporal donde quieren disminuir la grasa y mejorar la masa muscular, ya los requerimientos de proteína son un poco más altos. En actividades menores de una hora, no hay necesidad de hacer una carga de carbohidratos. Es solamente asegurar que la persona esté bien hidratada en clases, por ejemplo, que van a hacer una clase de spinning o una clase de crossfit que no dura más de una hora. No hay necesidad de consumir un alta o realizar una supercompensación de carbohidratos. Ya en ejercicios que duren más de una hora y media o que duren más de dos horas, sí es importante aumentar el consumo de carbohidratos porque varios estudios nos dicen que posponen la fatiga y que pueden mejorar el rendimiento en esta clase de deporte. Esta gráfica es desde hace muchísimos años, está en el libro de MacArthur y Cash de Fisiología y que nos dice que cuando una persona consume un adecuado o consume una alta cantidad de carbohidratos, vamos a postergar la fatiga o el tiempo de agotamiento se va a postergar. Aquí estos estudios nos ratifican, este estudio del 2004, que es un poquito viejito, pero es un estudio muy bien hecho, donde compararon deportistas que hayan consumido una alta cantidad de carbohidratos, más o menos 8.5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, en comparación con personas que consumieron menos de 6 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso y se vio que mejoraban el rendimiento, mejoraban la percepción del esfuerzo, mejoraron el rendimiento y no solamente el rendimiento desde el punto de vista físico, sino también el rendimiento desde el punto de vista mental. Mejoraron el estado de ánimo, mejoraron la concentración y eso nos evidencia que cuando nosotros realizamos ejercicios o actividades de más de dos horas, es importante tener un adecuado consumo de carbohidratos antes de ese evento para poder llegar con esas reservas de glucógeno a nivel muscular y hepático altas y poder postergar la fatiga. También en deportes de raqueta o en deportes de conjunto, como por ejemplo en este caso que vemos hay una foto de niñas que están jugando balón mano o niños o adolescentes que estén jugando fútbol o rugby o tenis o squash, también se ha visto que un adecuado consumo de carbohidratos o un aumento en el consumo de carbohidratos nos ayuda para postergar la fatiga. Aquí vemos cómo sería esa supercompensación de carbohidratos o esa carga de carbohidratos días previos a un evento o una competencia en este sentido. Aquí vemos una rayita verde, no sé si la alcanzan a ver, que refleja cómo es la intensidad del entrenamiento. A medida que vamos llegando al periodo o a la competencia de esa semana, entonces se van disminuyendo las cargas de entrenamiento. Esta raya roja nos dice cómo es el consumo de carbohidratos que puede oscilar, dependiendo de lo que veíamos ahorita en la tabla, de 3 gramos de carbohidratos por kilogramos de peso, a 10 o 12 gramos de carbohidratos por kilogramos de peso, dependiendo de la intensidad del ejercicio que tenga la persona. Entonces vamos haciendo ese consumo y los dos días previos, uno o dos días previos, aumentamos un poco el consumo de carbohidratos. Eso quiere decir, cuando decimos aumentamos es una o dos porciones de harina más en el día para llegar con las reservas de glucóeno y muscular y hepático altas y tratar de postergar la fatiga en esta clase de deporte. Sobre todo en actividades que duran más de dos horas o en deportes que son intermitentes, de pronto que son deportes de raqueta o deportes de conjunto, también se ha visto que esta carga de carbohidratos o esta supercompensación de carbohidratos nos puede ayudar a postergar la fatiga y a tener un mejor rendimiento. En actividades que duran más de cuatro o cinco horas, personas de pronto que van y quieren participar en un medio Ironman o que quieren participar en una competencia de ciclismo que dura más de cinco o seis horas o muchas veces los fines de semana, las personas de pronto practican una hora, hora y media en semana, pero el fin de semana se van a montar en bicicleta cinco o seis horas. Entonces es importante que mantengamos de pronto ese consumo de carbohidratos tres a cinco días antes, un poquito más alto, para que podamos postergar la fatiga y que podamos de pronto mejorar el rendimiento en ese entrenamiento o en esa competencia que vayamos a participar. También, esto que les acabo de decir, también hay otra corriente donde nos dicen que estas dietas cetogénicas o dietas que son muy bajitas en carbohidratos y que son muy altas en grasas y altas en proteína, también podrían mejorar el rendimiento en este tipo de personas. Por eso, son otras alternativas que nosotros tenemos como nutricionistas y que podemos trabajar con una metodología que se llama trabajar con baja disponibilidad de carbohidratos para crear ciertas adaptaciones en la persona, ciertas adaptaciones desde el punto de vista fisiológico para mejorar ese metabolismo lipolítico y mejorar la utilización de ácidos grasos en algunas competencias de resistencia. Aquí, en esta página que espero que la visiten, MySportScience, de una de las personas que yo creo que conoce más de carbohidratos en el mundo y su relación con el ejercicio, que es el doctor Asker Jaukundrup. Entonces, nos da varias alternativas que nosotros pudiéramos utilizar con nuestras personas para trabajar con baja disponibilidad de carbohidratos y crear ciertas adaptaciones y mejorar la utilización de ácidos grasos como fuente de energía. Uno es trabajar con baja disponibilidad de carbohidratos o con una dieta baja en carbohidratos, entrenar después de una noche de ayuno sin consumir absolutamente nada, no utilizar carbohidratos durante la parte de recuperación. Sleep low lo que quiere decir es que muchas veces nos vamos sin consumir carbohidratos en horas de la noche para tratar de crear ciertas adaptaciones. Otras es de pronto entrenar dos o tres horas sin consumir absolutamente nada de carbohidratos, aunque eso tiene algunas implicaciones desde el punto de vista metabólico, que después vamos a ver, o entrenar dos veces al día. Las dos que son más seguras son estas dos, entrenar dos veces al día o entrenar después de una noche de ayuno, que también lo podemos hacer en algunos periodos. ¿Qué nos dice? Que con estas metodologías nosotros podemos potencializar el metabolismo lipolítico y mejorar esa utilización de ácidos grasos como fuente de energía y crear ciertas adaptaciones desde el punto de vista fisiológico en las personas que van a nuestro consultorio. Lo importante tener en cuenta es que el ejercicio no debe ser mayor de 60 a 90 minutos para trabajar con esta baja disponibilidad de carbohidratos y que el ejercicio no debe aumentarse o debe ser por encima del 65 al 70% del consumo máximo de oxígeno para evitar un catabolismo proteico y evitar una utilización de la proteína como fuente de energía. Como les decía, las dos más seguras son entrenar después de una noche de ayuno o entrenar dos o tres veces al día como muchas personas lo están haciendo en este momento. Es importante que si vamos a trabajar con baja disponibilidad de carbohidratos lo debemos hacer fuera de periodos de competencia. Eso es en el periodo de preparación. Ya en periodos de competencia sí tenemos que tener una mejor disponibilidad de carbohidratos para que el rendimiento no se vaya a ver afectado. Entonces por eso se nos abre una puerta muy importante en adaptar la intensidad del entrenamiento que tenga la persona y con la reducción de carbohidratos o con el consumo de carbohidratos que esa persona necesite dependiendo de la intensidad que vaya a realizar su entrenamiento. Para mantener esa intensidad vamos a hablar ahorita de pronto que podemos trabajar con esa baja disponibilidad de carbohidratos y no minimizar tanto el rendimiento deportivo. Podemos utilizar algunos suplementos como la cafeína o consumir una cantidad de 20 a 25 gramos de proteína antes y después del entrenamiento para evitar ese catabolismo proteico y sin afectar esas adaptaciones desde el punto de vista fisiológico que estamos esperando con esta manipulación desde el punto de vista de los carbohidratos. Esto es lo que casi siempre nos preguntan a nosotros. Bueno, ¿cuál es la mejor dieta para bar de peso, para crear ciertas adaptaciones desde el punto de vista fisiológico y utilizar más grasa como fuente de energía? Aquí tenemos varias dietas, muchas dietas que nosotros podríamos también utilizar. Sin embargo, aquí ¿cómo trabajan estas dietas? Básicamente todas para poder reducir de peso, para poder cambiar esa composición corporal tenemos que tener un déficit calórico. No lo digo yo, lo dicen estos expertos. Aquí todos dicen que esta es la mejor dieta, que la mejor dieta es la de los puntos, que la mejor dieta es la de la zona, que la mejor dieta es la de Atkins, la de diferentes dietas, la dieta paleo, la dieta cetogénica. Sin embargo, nos ratifican los diferentes expertos en este tema que lo más importante para poder reducir de peso y cambiar la composición corporal es tener un déficit o un balance negativo en la parte calórica. Y de esta manera podríamos entonces tener una adecuada pérdida de peso, un adecuado cambio en la composición corporal y disminución de grasa y mantenimiento y hasta mejoramiento de la masa muscular. Entonces, nos vamos adentrando en qué tenemos que tener nosotros en cuenta antes de un entrenamiento o antes de una competencia. Tenemos que tener en cuenta para poder tener una idea de cómo va a ser esa comida o esa alimentación previa al entrenamiento o la competencia, tenemos que tener en cuenta tres puntos importantes. Uno, ¿cuánto tiempo tengo yo entre esa comida previa y el entrenamiento? Sí, no es lo mismo si yo tengo solamente una hora porque entreno en la mañana o tengo dos o tres horas porque entreno entonces en la tarde. ¿Cuánto es la duración y la intensidad en la que se va a realizar el ejercicio? No es lo mismo cuando una persona entrena 45 minutos, es una clase de spinning de 45, 55 minutos o máximo una hora o una persona que va a entrenar hora y media, dos horas o tres horas que se va a montar entonces en una bicicleta. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el objetivo que tiene la persona. No es lo mismo la persona que va a bajar de peso o que quiere cambiar la composición corporal que una persona que quiere aumentar la masa muscular, que quiere hipertrofiar y quiere cambiar esa composición corporal. Entonces es muy importante tener en cuenta que se adapte a cada situación y a las experiencias que la persona ha tenido previamente. Aquí nos dan una idea muy importante de cómo debe ser esa comida previa dependiendo del tiempo que yo tenga entre esa comida previa y el entrenamiento o la competencia. En cuanto a la parte de carbohidratos, si nosotros tenemos cuatro horas, podemos consumir más o menos cuatro gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Mientras que cuando vamos a tener menos cantidad de tiempo entre esa comida previa y el entrenamiento, debemos consumir menos cantidad de carbohidratos, que puede oxilar entre uno y dos gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Esa comida previa sí debe ser alta en carbohidratos o con una cantidad moderada de carbohidratos, debe ser moderada en proteína y debe ser muy baja en grasa para que podamos tener, como decíamos ahorita, un adecuado rendimiento en ese entrenamiento o en esa competencia. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que cada persona debe juzgar los beneficios y prácticas. O sea, esto es muy individual. Aquí vamos a dar unos conceptos desde el punto de vista general, pero esto es muy individual. Y se deben adaptar a los gustos, a la disponibilidad y evitar desde el punto de vista molestias gastrointestinales. O sea, problemas de cólicos, distensión, náuseas. Entonces, por eso es tan importante no solamente periodizar la parte nutricional, porque hay una periodización desde el punto de vista nutricional según el periodo de competencia y la intensidad del ejercicio, sino también personalizar esa nutrición. Cuando hablamos de personalizar la nutrición, es tener en cuenta los gustos, las intolerancias, la disponibilidad que tenga esa persona de alimentos para poder garantizar ese máximo rendimiento y obtener los máximos propósitos desde el punto de vista de salud. Entonces, esa alimentación debe ser conocida y familiar. Deben ser unas preparaciones sencillas, bajas en grasas, sin excesos de salsa, condimentos, azúcares. Entonces, si de pronto las preparaciones contienen leche, usar siempre leche pasteurizada. Y hay algunos suplementos líquidos que pueden ser útiles en personas de pronto que antes de un evento o antes de una competencia se ponen nerviosos. Esos suplementos que son reemplazantes de comida nos ayudan a nosotros. O cuando pongo aquí calendarios inciertos es que de pronto empieza de pronto una media maratón o una maratón a las 8 de la mañana, pero se atrasó por la organización. Esos suplementos desde el punto de vista líquido nos ayudan mucho en este tipo de competencias o de eventos deportivos. Durante ya el evento deportivo tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, una persona inactiva más o menos del requerimiento de líquidos puede oxilar entre un mililitro por cada caloría ingerida. Sí, en personas activas tenemos que tener muy en cuenta esta parte de hidratación. O sea, más o menos antes de tres o cuatro horas antes debemos consumir más o menos entre 5 a 7 mililitros de líquidos por kilogramo de peso o más o menos 500 o 600 mililitros, siquiera tres o cuatro horas antes. Durante debemos consumir pequeños sorbos más o menos entre 120 y 240 mililitros cada 15 o 20 minutos. Y después debemos reponer el peso que se pierda, que pierda la persona por cada kilo que pierda de peso debe reponer más o menos un litro y medio de líquidos posterior al ejercicio. E inmediatamente después ojalá reponer esos líquidos con 600 mililitros de líquidos. En actividades de alta intensidad y menores de una hora, como les dije ahora, en actividades menores de una hora no se necesita una recarga de carbohidratos o no se necesita consumir un alto consumo de carbohidratos. Sin embargo, se ha visto que en actividades de muy alta intensidad y menores de una hora, que son a intensidades muy altas de 75, 80, 85% del consumo máximo de oxígeno, hay una metodología que son los enjuajes bucales. Los enjuajes bucales es simplemente sostener una bebida hidratante, cualquier bebida hidratante que tenga un poco de carbohidratos, casi todas las bebidas hidratantes tienen entre 6 y 8% de carbohidratos por cada 100 mililitros, retenerlas en la boca a 10 o 15 segundos y expulsarlas, porque a veces cuando la persona va a muy alta intensidad, consumir así sea poca cantidad de carbohidratos puede generar algunos trastornos desde el punto de vista gastrointestinal, algún cólico, alguna molestia, alguna náusea, una distensión, lo que no permitiría que la persona haga su ejercicio de buena manera. Entonces estos enjuajes bucales, que es como les digo, retener simplemente una bebida hidratante 10 o 15 minutos en la boca y expulsarla, nos ayudan a mejorar la percepción del esfuerzo. La persona siente menos cansancio, siente mayor concentración, mejora el rendimiento deportivo, todavía no se sabe el mecanismo exacto que tienen estos enjuajes bucales en ese tipo de entrenamientos o de competencias, pero se sabe que nosotros tenemos unos receptores en la boca que mandan señales al hipotálamo y dan esa sensación, digamos, de bienestar o de disminución de la percepción del esfuerzo donde la persona no se siente tan cansada y puede mejorar el rendimiento en esos deportes que son menores de una hora. Sin consumir carbohidratos, pero estos enjuajes bucales sí ha visto que mejoran el rendimiento. Aquí hay una serie de estudios que nos corrobora lo que les acabo de decir, cómo mejora el rendimiento deportivo con esos enjuajes bucales en cualquier tipo de persona. Entonces, en los carbohidratos, como les decía, ya en actividades mayores de una hora, ya ese consumo de carbohidratos es importante y en actividades intermitentes o en deportes donde hay sprints repetidos o que tienen que hacer actividades de alta intensidad y corta duración de manera repetitiva, nos ayudan ese consumo de carbohidratos. Entonces, en actividades de más de hora y media, dos horas, es importante que nosotros vayamos consumiendo pequeñas cantidades de carbohidratos para evitar problemas de vértigos, sudoración, náuseas, mareos, desorientación, disminución de la percepción del esfuerzo de que la persona se siente más cansada, falta de concentración, fatiga y de pronto un malestar general o de pronto evitar un colapso. Nosotros sí sabemos que esa oxidación o esa utilización de los carbohidratos durante actividades de más de hora y media o dos horas, está limitada por varias cosas. Una, por la saturación de los transportadores y otra, por la absorción. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a consumir carbohidratos durante un ejercicio de más de una hora y media o dos horas, ojalá sean de varios tipos de carbohidratos, porque la glucosa y la galactosa utilizan un transportador que se llama el SGLT1, que es dependiente del sodio, ¿sí? Y llega a saturarse más o menos a un gramo de carbohidrato por minuto, o sea, más o menos a 60 gramos por hora. Se satura esa oxidación o esa utilización de los carbohidratos por hora. Si nosotros utilizamos también otro transportador que se llama el GLUT5, que utilizamos otro carbohidrato como la fructuosa, este utiliza otro transportador. Cuando nosotros utilizamos de varios tipos de carbohidratos, como vemos entonces acá, tanto glucosa o galactosa o fructuosa, entonces estamos utilizando tanto el SGLT1, dependiente del sodio, como este transportador, el GLUT5, lo que nos ayuda a mejorar la absorción y a mejorar la utilización y la oxidación de esos carbohidratos durante el ejercicio. Por eso, de pronto, las bebidas hidratantes, muchos de los geles, gomas que nosotros utilizamos en actividades mayores de hora y media o dos horas, entonces utilizan varios tipos de carbohidratos para poder mejorar la absorción, utilizar varios transportadores y, por ende, mejorar la oxidación o la utilización de esos carbohidratos como fuente de energía. Entonces, por eso, diferentes tipos de carbohidratos, esa combinación de carbohidratos aumenta el aporte y no solamente nos queda saturado a 60 gramos de carbohidratos por hora, sino que podemos, de pronto, utilizar mayor cantidad de carbohidratos. No queda saturado un gramo de carbohidratos por minuto, sino que puede aumentar hasta 1.75 gramos de carbohidratos por minuto, o sea, hasta 90 gramos por hora. Y hay algunos estudios, aquí vemos este estudio, donde nos corrobora que las combinaciones de carbohidratos, glucosa, por ejemplo, con fructosa, nos mejora el rendimiento en actividades mayores de dos horas. Estos son los tipos de carbohidratos que nosotros debemos mezclar. Hay unos carbohidratos que se absorben de manera más lenta, hay otros carbohidratos que se absorben de manera más rápida, y hay otros, esa combinación de carbohidratos, lo que acabamos de ver, glucosa con fructosa o maltodestinas con fructosa o glucosa con sacarosa, nos ayudan a aumentar la oxidación y la utilización de esos carbohidratos durante un evento deportivo. Mezclas de glucosa, por ejemplo, fructosa o maltodestinas fructosa en una relación 2 a 1 pueden mejorar esa oxidación, mejorar el vaciamiento gástrico y no, y no, y no, y no. Yo ya he visto que disminuyen los problemas o los trastornos desde el punto de vista gastrointestinal. Entonces, aquí vemos, bueno, aquí antes del estudio que les iba a mostrar, hay este estudio que nosotros aquí en los carbohidratos por hora no nos basamos en el peso de la persona. Como veíamos anteriormente, de pronto hay un poquito de interferencia, pero bueno, entonces, como veíamos ahorita que los carbohidratos los estamos utilizando o lo tenemos que tener en cuenta por gramos de carbohidratos por kilogramos de la persona, en estos, que es durante el ejercicio, se ha visto que viendo la oxidación o la utilización de esos carbohidratos, no lo tenemos que tener en cuenta el peso de la persona, sino los gramos de carbohidratos por hora que se presenta. Aquí resumiendo, bueno, aquí hay un estudio que podemos utilizar también hasta 120 gramos de carbohidratos por hora, pero en actividades de ultra resistencia. Personas de pronto que están en medio Ironman, un Ironman, en unas competencias que de pronto la intensidad no es tan alta porque es de muy larga duración y es posible, de pronto en estos documentos que los lean o estos dos artículos que son importantes, que se ha visto que en actividades de ultra resistencia se pueden utilizar no solamente 60, 90, sino hasta 120 gramos de carbohidratos por hora, lo que mejoraría el rendimiento en esta clase de eventos. Aquí tenemos una tabla resumen de cómo se utilizan o se deben, digamos, prescribir los carbohidratos dependiendo de la intensidad y la duración del evento. En actividades menores de tres horas no se requiere entonces, perdón, de 30 minutos no se requiere entonces el consumo de carbohidratos. En actividades de entre 30 y 60 minutos, una cantidad muy pequeña o en guagues bucales son suficientes para mejorar el rendimiento deportivo. En actividades de una o dos horas necesitamos pequeñas cantidades de carbohidratos, más o menos 30 gramos de carbohidratos por hora. En actividades de dos o tres horas, más o menos necesitamos 60 gramos de carbohidratos por hora para poder mantener un buen ritmo de trabajo y un rendimiento adecuado. Y en actividades de más de tres horas, entonces podemos utilizar o podemos suministrar carbohidratos, más o menos 90 gramos por hora, pero aquí solamente con carbohidratos mixtos. O sea, varias clases de carbohidratos nos ayudan a que oxide y haya mayor absorción y mayor utilización de esos carbohidratos en eventos de más de tres horas. Después del entrenamiento competencia, nosotros hablamos ahora, hasta hace unos años hablábamos de las tres R's. Después hablamos de las cuatro R's en la parte de recuperación. En este momento estamos hablando de las siete R's, que es en esta parte posterior, la parte de rehidratación, la parte de reponer o recargar esa parte de glucógeno, tanto a nivel muscular o hepático, la parte de reconstruir tejido o aumentar la masa muscular dependiendo del propósito de la persona, el descanso, un muy buen descanso, reparación del tejido dañado después de un evento ya sea de resistencia o de un evento de fuerza o potencia, la resiliencia que tiene que tener la persona también para poderse sobreponer de pronto a cuando perdió de pronto un evento, no le fue bien en el evento deportivo, de pronto perdió un partido. Entonces también tenemos que tener en cuenta esa parte mental, esa parte psicológica y poder estar listos para un próximo evento. Entonces ahora no estamos hablando de las cuatro R's, sino de las siete R's en esa parte de recuperación. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas, lo que les acabo de decir. Primero que todo, en las primeras horas o en los primeros minutos, la parte de hidratación, después reponer las reservas de glucógeno, reparar el tejido dañado y por ende ya esto dura más tiempo, días o semanas, tener unas adaptaciones desde el punto de vista fisiológico para poder utilizar ciertos macronutrientes como fuente de energía y mejorar nuestro rendimiento. Entonces acá es muy importante tener en cuenta que cuando los ejercicios son repetitivos o son muy intensos, por ejemplo, unos adolescentes en un campeonato, por ejemplo, de fútbol, que tienen un partido de fútbol todos los días y que la recuperación no es muy alta, es muy importante tener en cuenta las dos primeras horas para recuperar esas reservas de glucógeno. Entonces las dos primeras horas suministrar carbohidratos, enseguida vamos a ver la cantidad, es muy importante porque hay un ambiente metabólico favorecedor para recuperar esas reservas de glucógeno. Está alta la glucógeno sintasa, hay una mayor irrigación, hay una mayor permeabilidad de la fibra muscular y hay mayor captación de glucosa. Entonces nos ayudan mucho cuando nosotros suministramos carbohidratos dos horas posteriores a la competencia, por todo lo que acabamos entonces de decir. Aquí podemos utilizar carbohidratos de alto índice glicémico, más o menos nosotros debemos utilizar en este periodo, sobre todo en deportistas de resistencia, cuando los cuales la necesidad de mejorar esas reservas de glucógeno no es tan importante, debemos suministrar más o menos entre 0.8 y 1.2 gramos de carbohidratos por kilogramo hora, más o menos 60-80 gramos. Sin embargo, estas cantidades de 1.2 es a veces difícil conseguirlas posterior a algún entrenamiento o alguna competencia. El consumir carbohidratos con una relación y proteína con una relación 3 a 1 o 4 a 1 sería lo ideal para esa parte de recuperación de las reservas de glucógeno. Entonces, aquí también es importante tener en cuenta que cuando consumimos carbohidratos combinados, mejoramos tanto las reservas de glucógeno a nivel hepático como a nivel muscular. Cuando nosotros utilizamos un solo tipo de carbohidratos, recuperamos muy bien las reservas a nivel muscular, pero no tanto las reservas a nivel hepático. Entonces, si nosotros podemos consumir diferentes tipos de carbohidratos posterior al entrenamiento o competencia donde necesitamos una recuperación rápida, entonces va a ser mucho más favorecedor porque vamos a mejorar tanto las reservas a nivel hepático como a nivel muscular. Cuando la persona quiere mejorar la parte de musculación o quiere hipertrofiar, entonces se requiere de pronto, no es que no sean importantes los carbohidratos, pero va a ser un poco más importante la proteína y podemos suministrar o se requieren cantidades entre 25 y 40 gramos de proteína posterior al entrenamiento, dependiendo del peso de la persona. ¿Qué nos dicen? Cuando nosotros hacemos o tenemos un adecuado consumo de proteínas cada 3 o 4 horas y hacemos ejercicio de fuerza o ejercicio de potencia, mejoramos la síntesis de proteína muscular. Nosotros, posterior al ejercicio, debemos suministrar para las personas que quieran mejorar la masa muscular, que quieran hipertrofiar, debemos suministrar más o menos, como les decía, entre 20 y 45 gramos por toma, que oxida si lo queremos realizar de manera más exacta, entre 0.3 gramos de proteína por kilogramo de peso o entre 0.55 gramos de proteína por kilogramo de peso porque más allá no se ha visto que mejoremos esa síntesis de proteína muscular. Las dosis de proteína sí tenemos que tener en cuenta que deben oxilar o que tengan entre 2 y 3 gramos o 2.000 y 3.000 miligramos de leucina porque sí se ha visto que hay un concepto que se llama el trigger leucine que las proteínas que tienen mayor cantidad de leucina pueden mejorar y aumentar la síntesis de proteína muscular mucho más que una proteína que no tenga tanta cantidad de leucina. Aquí tenemos una proteína que podemos nosotros utilizar, que es una proteína del suero. Hay concentrados de proteína del suero, proteínas aisladas del suero o hidrolizadas de proteínas del suero que se absorben más rápido. Sin embargo, aquí son muy costosas estas hidrolizadas y el sabor no es tan agradable. Entonces, a veces es difícil consumirlo. Aquí es como se obtiene una proteína del suero, pero eso sería tema para otra charla u otra conferencia. Y aquí tenemos lo que digo yo en general. Pueden haber muchos otros suplementos que se utilizan en una persona en un centro de acondicionamiento físico, pero son los suplementos que son más utilizados en el ambiente deportivo del común de las personas. Entonces, ¿qué utilizan? Bebidas deportivas, ¿sí? Que son útiles para rehidratar y reponer energía. Algunos gels deportivos en las personas que son ciclistas, peatonistas, maratonistas, ¿sí? O que de pronto van a estar en una maratón de spinning y entonces un gel deportivo les ayuda a suministrar la cantidad de carbohidratos adecuados y postergar entonces la fatiga. Proteínas del suero de la leche que mejora la ganancia de masa muscular, ¿sí? Cuando se ingiere adecuadamente durante un programa de entrenamiento y con un adecuado suministro de leucina. La creatina que aumenta las reservas de creatina muscular, aumenta la resíntesis de fosfocreatina y mejora de pronto el número de repeticiones y aumenta la parte de hidratación de la fibra muscular y que nos pueden ayudar en entrenamientos o en actividades que queramos hipertrofiar o mejorar la masa muscular. El colágeno hidroalizado lo puse aquí, no porque tenga una evidencia fuerte, tiene una evidencia de, pero en aumento en la dimensión del cartílago y disminución del dolor desde el punto de vista articular, pero para bajar de peso o para disminuir o para aumentar la masa muscular, la evidencia es muy pobre. Otro complemento que utilizan mucho las personas en los gimnasios es los aminoácidos ramificados o los BCCA, entonces lo que son leucina, valina y soleucina, entonces pueden mejorar la percepción del esfuerzo, pero en trabajos o en eventos de ultra resistencia, o sea, en actividades de más de 6, 7, 8 horas pudiéramos utilizar esos aminoácidos ramificados y se ha visto que mejoran la percepción del esfuerzo. Sin embargo, la gente lo está utilizando en actividades de una hora, hora y media para mejorar la masa muscular y en realidad la evidencia en ese tipo de eventos o en ese tipo de actividades es muy pobre. Otro complemento que se ha visto, el beneficio orgogénico o el que mejora el rendimiento deportivo es la cafeína, suministrada más o menos en dosis entre 1 y 3 miligramos por kilogramo de peso, reduce la percepción del esfuerzo, crea una sensación de bienestar y mejora la concentración y el rendimiento deportivo, sobre todo en eventos de resistencia. Y hay otros suplementos que se utilizan mucho en los gimnasios o en los actos de acondicionamiento físico, que son los entrenamientos, que tienen básicamente beta-alanina, tienen cafeína, tienen creatina, tienen extracto de remolacha, citrulina, arginina y otro tipo de componentes. Entonces pueden ser eficaz para mejorar el rendimiento y la composición corporal, pero se ha visto solamente que si se utilizan al menos durante cuatro semanas y máximo ocho semanas. Después de ocho semanas no sabemos si pueden tener efectos contraproducentes en una persona del común y no los utilizaría en un deportista de alto rendimiento porque muchos de esos pre-workout o esos pre-entrenamientos tienen en la etiqueta una cosa que se llama proprietary blend, o sea como la marca registrada del propietario donde pueden poner algún componente que no está enmarcado en la etiqueta o que no tienen la necesidad de marcarlo en la etiqueta y que puede salir en casos de deportistas positivo en una prueba del DOPAE. En las personas del común pueden de pronto algunos presentar taquicardias, resequedad en la boca, aumento en la presión arterial, dolor de cabeza o algunos otros efectos. Y entonces por eso es tan importante que si ustedes van a recomendar un producto de estos, sepan qué producto van a recomendar y que no vamos a afectar o la salud o el rendimiento de una persona o si es en el caso de un deportista de alto rendimiento que no vaya a salir positivo en una prueba del DOPAE. Estos en general son los suplementos que más utilizan las personas en un centro de acondicionamiento físico. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Cada vez personalizar más la parte de nutrición, ¿sí? Basado en lo que consume la persona, ¿sí? Basado en el fenotipo de la persona, si la persona tiene más masa muscular, si tiene menos porcentaje de grasa, cuál es el objetivo de la persona y ahora también un componente importante que es la parte del genotipo que tiene de pronto algunas aristas todavía, pero si podemos de pronto tener algunos test desde el punto de vista genético también nos van a indicar cosas importantes de cómo se tiene que nutrir esa persona. El nutricionista deportivo, nosotros tenemos muchas herramientas, muchas herramientas para poder trabajar con nuestros usuarios. Podemos de pronto mirar si la persona entrena varias veces al día, en largos entrenamientos de pronto no consumir carbohidratos, también lo podemos hacer en algunos periodos, entrenar con muy alta cantidad de carbohidratos dependiendo de la necesidad de la persona, tratar de entrenar el intestino o entrenar la parte intestinal, que también vamos entrenando cómo la persona va tolerando cierta cantidad de carbohidratos y cómo va mejorando el rendimiento, trabajar también con dietas bajas en carbohidratos, entrenar también de pronto muchas veces en ayunas, lo podemos hacer, o de pronto irnos a la cama sin consumir carbohidratos, pero con una buena cantidad de proteína y de pronto de verduras que nos mantenga la masa muscular y que podamos crear ciertas adaptaciones, o entrenar después de una noche de ayuno. O sea, nosotros podemos utilizar muchísimas herramientas, no hay nada prohibido, pero sí es muy importante que dependiendo del tipo de persona que tenga, del objetivo que tenga, del propósito que tenga y las necesidades energéticas y nutricionales que tenga esa persona, nosotros utilicemos la mejor herramienta para poder mejorar la parte del rendimiento y salud de esa persona. Aquí están con una serie de deportistas que han tenido la capacidad o la posibilidad de compartir y quiero, me permiten de pronto en este espacio invitarlos a los que les gusta este tema y que les guste ahondar en este tema, invitarlos a la maestría de nutrición deportiva que tenemos entonces en la universidad que en este momento tenemos inscripciones abiertas. Aquí en la página personal arroba nutrición en deporte estoy reposteando continuamente conceptos, lineamientos de esta parte de nutrición aplicada a la actividad física y el deporte y bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes por la atención y espero que esta pequeña recopilación pues les haya servido para su vida profesional o su parte académica. Muchísimas gracias a la invitación a la Escuela de Nutrición. Muchas gracias a usted por participar de este espacio, por la información y los conocimientos que nos comparte. Contarle también que son varios los comentarios de agradecimiento, de reconocimiento, varios de los asistentes han escrito a través del chat la importancia de este tema y por supuesto han reconocido también toda su experiencia y toda la información que nos comparten el día de hoy. Vamos a proceder entonces a darle respuesta a esas preguntas que nos han estado manifestando. Tenemos varias a través de los diferentes chats. Hemos agrupado algunas que apuntan más o menos a los mismos temas pensando también en cumplir con la agenda propuesta en que todas las personas puedan participar hasta el final de esta cátedra de nutrición. En este momento les estamos compartiendo a través del chat el enlace de evaluación y registro de asistencia a este espacio. Les agradecemos entonces que puedan ingresar al enlace y realizar el registro porque esta información se convierte en un insumo para la Escuela de Nutrición y Dietética. A partir de sus comentarios podemos continuar generando esos espacios de construcción colectiva, autoevaluarnos y seguir brindando entonces todas esas cátedras de nutrición con los temas que les interesan a todos ustedes. El registro de asistencia es también la oportunidad para que nos dejen sus datos y continuar recibiendo información institucional, eventos, educación continua y actividades de nuestra unidad académica. Mientras realizan entonces el registro en ese enlace es un registro breve no les tomará mucho tiempo vamos a proceder a compartir algunas de las preguntas recordarles que está con nosotros Maximiliano Camerer López nutricionista dietista educador físico especialista en nutrición aplicada a la actividad física y el deporte y magíster en nutrición deportiva. Actualmente es el coordinador de la maestría en nutrición deportiva de la Universidad CES y acaba de compartir con nosotros una presentación sobre nutrición para la actividad física y el ejercicio. Tenemos entonces varias preguntas vamos a comenzar a darle respuesta. Nos pregunta Laura Marcela ¿Cómo manejar el aporte de carbohidratos en una persona con prediabetes amateur que realiza ejercicio de alta intensidad? Muy bien esa pregunta es muy importante ese tipo de personas debe manejar no solamente la parte nutricional sino también el endocrino y mirar con el glucómetro cómo se está comportando esa persona antes y después del ejercicio para poder garantizar la cantidad de carbohidratos adecuada para una persona que haga ejercicios de alta intensidad. Entonces en ese tipo de personas así se necesita no solamente nosotros como nutricionistas sino estar de la mano del endocrinólogo poder medir la glucosa antes y después de cada entrenamiento y dependiendo de cómo se maneje ese comportamiento o cómo sea el comportamiento de la glucosa poder garantizar la cantidad de carbohidratos que necesite esa persona. Somos aproximadamente 250 personas conectadas en torno a este tema y ese número ya da cuenta del interés y de las necesidades que tiene el medio para hablar de nutrición y alimentación en relación con la actividad física el ejercicio y el deporte así que a esas 250 personas muchas gracias por continuar conectadas en esta cátedra de nutrición. Nos preguntan también algunas recomendaciones para personas que hacen ejercicio moderado pero llevan un régimen dietético cetogénico o low carb y si es recomendado entonces toda esa información que se daba respecto al ejercicio para ese tipo de personas. Lo pudieran realizar esa es otra pregunta muy importante y muy común lo pueden realizar sin embargo un plan de alimentación cetogénico una dieta cetogénica es un poco difícil mantenerla en el tiempo entonces a veces de pronto se puede cambiar la composición corporal inicialmente y puede bajar la persona de grasa puede mantener la masa muscular pero de manera crónica o a largo plazo de pronto esos cambios en la composición corporal no van a ser tan evidentes y de pronto puede la persona empezar a disminuir la masa muscular lo que no es beneficioso para para su deporte en una persona que tenga una intensidad baja no hay tanto inconveniente en personas que tengan una intensidad un poco más alta esas dietas cetogénicas si se ha visto que no son o que pueden ser hasta contraproducentes para mejorar el rendimiento y el estado de salud de esas personas entre las personas que nos acompañan tenemos nutricionistas licenciados en nutrición y dietética personas de diferentes ciudades y países pero también están con nosotros personas digamos de la comunidad en general personas que realizan actividad física y ejercicio que son deportistas y tienen algunas preguntas digamos más puntuales de esas que surgen en la cotidianidad y que son entonces estos los espacios y las fuentes autorizadas para darles respuesta nos preguntan por ejemplo si es recomendable realizar ejercicio en la mañana sin haber consumido ningún tipo de alimento me repite la pregunta por favor Natalia claro que sí nos preguntan si es recomendable adecuado realizar ejercicio y actividad física en la mañana sin haber consumido ningún tipo de alimento digamos en ayunas como decíamos depende del objetivo de la persona si la persona tiene el objetivo por ejemplo disminuir de peso bajar la grasa el entrenamiento no es más de una hora o de hora y media a una intensidad como lo habíamos dicho que no que no que no pase de 70% del consumo máximo de oxígeno o sea que no sea una intensidad muy alta la persona podría realizar el ejercicio sin consumir absolutamente nada ¿sí? si la persona de pronto tiene una duración o el ejercicio dura más de una hora y media dura más de dos horas o la intensidad va a ser demasiado alta si no le aconsejaría a esa persona que se fuera a hacer el ejercicio en ayuno durante la ponencia se tocó el tema de los suplementos y se generaron entonces algunas preguntas una de ellas es ¿se recomienda el consumo de suplementos de proteína versus alimentos altos en proteínas? ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? muy bien por ejemplo alcanzar algunos requerimientos cuando de pronto son personas muy musculosas que quieran hipertrofiar alcanzarlo solamente con alimentos no es tan fácil si la persona es capaz de consumir el requerimiento de proteínas que tenga simplemente con alimentos lo puede hacer sin embargo cuando los requerimientos son un poco más altos como les digo en personas que quieren hacer trabajo de musculación de hipertrofiar que tienen un peso muy alto 85, 90 95 kilos suministrarlo solamente con alimentos o alcanzar esos requerimientos es un poco difícil y nos podemos ayudar de los suplementos en personas la única ventaja desde el punto de vista nutricional los suplementos no tienen ninguna ventaja desde el punto de vista de la proteína lo que tienen es que de pronto puede ser un poquito más práctico en personas que de pronto tienen entrenamientos enormes muy temprano en la mañana y que necesitan de pronto consumir proteína porque el propósito es hipertrofiar o que no quieren perder la masa muscular de pronto un shake de proteína puede ser un poco más práctico que de pronto la parte de alimentos porque va a ser un poco más difícil obtenerlos no sé del queso del huevo del atún de pronto a esa hora es un poco más difícil entonces lo único que tienen o una de las ventajas que tienen es que pueden ser un poco más prácticos entonces dependiendo de la condición de la persona de la necesidad de la persona y de las condiciones que tenga pues podemos entonces de pronto recomendar uno u otro digamos suministro de proteínas ya sea a partir de los suplementos o a partir de pronto de los alimentos tenemos más preguntas a través del chat en Zoom también personas que nuestras redes sociales por medios internos nos han compartido sus inquietudes continuamos entonces dándoles respuesta y le recordamos que en el chat y en la transmisión en YouTube está disponible el enlace para que realicen el registro de esa actividad nos preguntan también cuando se hace ejercicio regular pero no intenso digamos de una hora a una hora y media que combine ejercicio aeróbico rumba banda trotar y de fuerza ¿al cuánto tiempo después de terminado el ejercicio se recomienda comer? se puede comer inmediatamente no habría ningún inconveniente o sea así sea la persona que quiera bajar de peso que quiera cambiar la composición corporal si dentro de su plan de alimentación está la alimentación inmediatamente lo podrían hacer no tienen que esperar cierto tiempo pueden comer inmediatamente y eso nos ayuda también en la parte de recuperación tanto en la parte de recuperación de glucógeno como en la parte de hidratación de reparación del tejido lo que vivimos ahorita en toda esa parte de recuperación entonces no tendría que esperar un tiempo específico para poder hacer la otra comida ¿en personas que realizan actividad física leve es recomendable el ayuno intermitente? o sea no solamente en personas que hacen actividad física leve puede de pronto una persona que haga actividad física de manera moderada nosotros pudiéramos utilizar el ayuno intermitente en algunos casos ¿sí? por ejemplo un ayuno de 16-8 aunque se ha visto que un ayuno de más de 12 horas no es de más de 12 horas no es más beneficioso que un ayuno de 12 horas o sea un 16-8 no es más beneficioso que un ayuno de 12 horas entonces nosotros lo pudiéramos utilizar en algunos casos si la persona de pronto no hace ejercicio en la mañana no se pone ansioso no tiene ningún inconveniente en no o en omitir de pronto ese desayuno y que el resto del día tenga una alimentación equilibrada entonces eso es una herramienta de lo que veíamos ahorita una de las herramientas que nosotros podemos utilizar pero sin embargo no se ha visto que es más beneficioso que de pronto mantener una dieta hipocalórica por en 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 un tiempo prolongado no se ha visto que la ayuno intermitente tenga mayores beneficios en cuanto a cambios de la composición corporal que una un plan de alimentación hipocalórico sostenido a lo largo del tiempo continuamos recibiendo mensajes de felicidad reconociendo la importancia del tema y reconociendo por supuesto también sus conocimientos y la capacidad para transmitirlos así que le compartimos también que tenemos varios comentarios de gratitud y de reconocimiento desde las personas que nos acompañan en esta cátedra de nutrición nos preguntan también qué relación glucosa fructuosa se podría dar en una bebida hidratante como decíamos ahorita ojalá sea 2 a 1 glucosa fructuosa se ha visto que esa relación o maltodestrinas fructuosa se ha visto que esa relación mejora o utiliza varios transportadores mejora la absorción mejora la utilización y la oxidación de carbohidratos exógenos y que nos puede postergar la fatiga y que nos puede aumentar el rendimiento y también no solamente durante sino después del entrenamiento o de la competencia en esa parte de recuperación en esa proporción 2 a 1 nos ayuda mucho para mejorar la parte del rendimiento y recuperación vamos a hacer las últimas dos preguntas porque consideramos que ya se han abordado en general los temas que motivaron esas inquietudes a través de los diferentes medios y para cumplir entonces también con la duración establecida para esa cátedra de nutrición nos dicen ¿cree usted que la prescripción en gramos de macronutrientes puede ser más efectiva en las modificaciones de composición corporal frente a la prescripción en porciones? claro cuando nosotros medimos en gramos de carbohidratos y en gramos de proteína porque los gramos de peso la prescripción es mucho más exacta entonces por eso hay unos lineamientos y los como plasmar en dos tablas relativamente simples que dependiendo de la intensidad y la carga de entrenamiento nosotros debemos calcular la parte de carbohidratos y la parte de proteínas lo de las grasas pueden oxilar más o menos entre .5 un gramo de grasa o dos gramos de grasa porque los gramos de peso es de pronto un poquito más fácil obtenerla pero nosotros desde el punto de vista en la consulta nutricional cuando nosotros tenemos bien prescrito o sabemos cuál es la intensidad y la duración que la persona realice el ejercicio con esas tablas nos podemos guiar y va a ser mucho más fácil realizar la prescripción dietaria de manera mucho más exacta para finalizarnos preguntan por algunas recomendaciones bibliográficas tenemos estudiantes de nutrición muy interesados en este tema que nos han preguntado si les podemos recordar o recomendar algunos autores y algunas búsquedas que puedan realizar para formarse y para leer más acerca de nutrición deportiva búsquedas importantísimas y que no y que son gratis y que las pueden leer cuando quieran una meterse a la página del Instituto Australiano de Deportes está toda la parte de suplementación de nutrición deportiva nos ayuda muchísimo una página gratis donde encuentran muchísimos documentos referentes a este tema la página de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva con las posiciones TAN y diferentes artículos de diferentes temas también es una página gratis donde encuentran de todas las temáticas y la otra página que yo creo que me vieron varias diapositivas ahí es que se pueden meter gratis es MySportScience MySportScience y tiene de todo lo que hablamos hoy con muchísimo mayor profundidad y que lo pueden encontrar gratis son algunas de las páginas que pueden fácilmente consultar a los que les interese este tema muchas gracias entonces al profesor Maximiliano que ha compartido sus conocimientos en esta cátedra de nutrición saludamos a varias personas que desde Perú se conectan siempre con estas cátedras de nutrición que bueno poder generar esa convergencia y esa articulación internacional para finalizar y para concluir este espacio nos acompaña el jefe del centro de investigación en alimentación y nutrición el profesor Andrés a quien saludamos y se dirige a todos nosotros profesor Andrés buenos días muy buenos días para todas y para todos bueno es un placer tener al profesor Maximiliano en esta cátedra de nutrición donde nos compartió muchas experiencias y aproximaciones sobre la nutrición deportiva y ese era el objetivo de esta cátedra ¿cierto? Aproximar tener una aproximación conceptual y metodológica al estudio de la nutrición y su relación con la actividad física llamo la atención me llama la atención muchas de las cosas que dijo el profesor a la cual felicito por su conferencia y en el sentido de que en primer lugar llamar la atención sobre la evidencia científica el profesor nos llama la atención sobre muchos aspectos relacionados con la evidencia científica la necesidad de aumentar el cuerpo de literatura sobre este aspecto seguir consultando tener a la mano fuentes confiables de información sobre algunos aspectos que atañen a la nutrición física a la nutrición y la actividad física en segundo lugar pone a colación la asesoría del profesional ¿cierto? la asesoría del profesional en temas del deportista de élite el deportista del común que yo le llamo así las personas que queremos en algún momento determinado hacer actividad física y qué recomendaciones tendríamos que tener y cómo el profesional nutricionista y dietista debe contar con las herramientas necesarias para brindar asesoría a estas personas y por último las personas con condiciones especiales ¿cierto? con condiciones crónicas con enfermedades de base que deben tener en cuenta algunas consideraciones especiales a la hora de hacer actividad física y también de llevar algunas recomendaciones nutricionales también nos habla de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como ejes fundamentales dentro de la nutrición y la actividad física están muy relacionados con esto la promoción de la salud la prevención de la enfermedad la prevención de enfermedades cardiovasculares y otros tipos de enfermedades que nos pueden ayudar con relación a la nutrición y la actividad física y por último pues el profe nos deja como muy motivados nos deja muy motivados con otros temas que el profe también nos había sugerido que podrían ser tratados dentro de nutrición y actividad física tiene que ver con los suplementos nutricionales con otros elementos también que podrían ponerse a colación y que podrían ser objeto de profundización en otras cátedras entonces yo creo que en síntesis el profesor Maximiliano nos deja muy motivados a continuar investigando sobre este tema a continuar trabajando por la nutrición y la actividad física y actualmente pues con esta infodemia y con esta cúmula de información que tenemos saber también filtrar la información y llegar a nuestros pacientes con la información veraz, oportuna y eficaz entonces muchas gracias profesor por compartirnos todas sus experiencias y sus enseñanzas y nos deja de verdad que muy motivados No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación de verdad y espero que sí lo importante es que hayan quedado motivados de pronto con muchos interrogantes y eso lo podemos solucionar en otros espacios muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias profesor Andrés por esas conclusiones y extendemos ese agradecimiento a su equipo de trabajo y al equipo de trabajo del programa de extensión de nuestra unidad académica de esta forma concluimos esta catedral de nutrición recordándoles que este evento se realiza con periodicidad mensual así que en abril nos encontraremos próximamente para tener la siguiente catedral de nutrición continúen muy atentos a nuestros medios institucionales porque a partir de esos espacios les estaremos compartiendo diferentes iniciativas actividades eventos recordarles que en este momento desde educación continua la escuela tiene abiertas las inscripciones para que los nutricionistas dietistas se formen en vegetarianismo y tenemos también abiertas las inscripciones para un taller de loncheras saludables dirigido a comunidad en general pueden entonces ingresar a nuestra página web nutricionidietetica.da.edu.co donde encontrarán mayor información sobre esta oferta de educación continua al ponente que nos acompañó el día de hoy que grato que haga parte de estas catedrales de nutrición y por supuesto esperamos tenerlo nuevamente en estos espacios varias personas nos han estado escribiendo que están muy interesadas en continuar trabajando el tema de nutrición deportiva así que seguramente nos encontraremos de nuevo muchas gracias para todos y un excelente miércoles hasta luego muchas gracias chao muchas gracias a todos por su asistencia hasta luego muchas gracias 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 gracias